Hola, bienvenido al portal del Sistema Individual de Peticiones. En este video veremos cómo administrar su cuenta en el portal. Luego de ingresar su suero y contraseña, procederá a ingresar al portal. Debemos hacer clic en Mi Cuenta en la página de inicio del portal. Luego, debemos escoger la opción Información Personal. Ya estamos dentro de la información personal. Como un ejemplo de modificación de datos personales, veremos cómo cambiar el número de teléfono. Recuerde que todos los campos que poseen el asterisco son obligatorios. Al terminar los cambios, por favor proceda a hacer clic en Modificar. Le aparecerá este mensaje y debe presionar Continuar. Ahora veremos cómo hacer el cambio de contraseña. Hacemos clic en Mi Cuenta y luego presionamos la opción de contraseña. Ahora debemos proceder a escribir nuestra contraseña actual. Estos son algunos de los puntos que debemos tomar en cuenta al escribir nuestra nueva contraseña. Podemos notar que el portal nos muestra el nivel de seguridad con el que cuenta nuestra contraseña. Una vez seguros que esta es la contraseña que queremos utilizar, debemos pasar a la sección de Aceptar términos y condiciones. Le pedimos que por favor le eche un vistazo a las condiciones que el portal establece para su uso. Si está usted de acuerdo con los términos y condiciones que establece la organización, por favor seleccione la casilla para aceptar los términos y condiciones de uso de este sistema. Es necesario hacer clic en Modificar para guardar los cambios. Ahora veremos cómo cambiar la pregunta y respuesta secreta. Volvemos a la página inicial del portal. Nos posicionamos sobre la opción Mi Cuenta y presionamos Pregunta Clave. Luego de presionar Pregunta Clave, llegaremos a este formulario. En el primer campo debe usted escribir su pregunta secreta. En el segundo campo deberá poner la respuesta a esta pregunta. Al culminar de escribir su respuesta secreta, no olvide presionar Modificar para guardar los cambios. Gracias.